¿Qué tal? Señores, aquí lo tenemos, Starfile, el juego definitivo. Primer gameplay mostrándonos uno de sus vastos planetas. Está puesto en cámara rápida. Vamos a ver una exploración espacial de 10 minutos, donde vamos a ver la variedad de especies, los escenarios tan complejos, esa inteligencia artificial que los ha creado tan perfectamente, esas ruinas alienígenas que podemos ver. Cualquier punto que veas tú de cualquier mundo de todo el universo, más de 3.000 planetas, ahí lo tenemos, señores. ¿Estáis preparados? Aviso. Empezamos en 3, 2, 1. Desembarquen. Se viene, se viene. ¿Ves ese punto del fondo? Puedes llegar a cualquier sitio del planeta. Mira, 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 mira. Mira las ruinas alienígenas. Mira esos enemigos, Willy. Mira qué mecánica... Ah, que no puedes seguir. Qué pedazo de mierda.